Bueno, míster, supongo que no ha sido tu mejor día como racinguista, ¿no? Sí, no ha sido un buen partido en líneas generales. Tuvimos un buen comienzo, los primeros 10-15 minutos el equipo salió con personalidad bien, pero luego Lealtad se hizo con el partido. Nosotros a partir del minuto 10-15 empezamos a jugar ya un poco más directos, ahí el Lealtad se maneja bien y la verdad que luego nos costó. Tuvimos alguna ráfaga al segundo tiempo, pero bueno, no fue nuestro partido. Intentaste cambiar las cosas, pusiste tres centrales, pero creo que peor incluso, ¿no? Bueno, peor o mejor, yo creo que cuando estábamos también con cuatro, la parte esa de los 20 minutos hasta el cambio, estuvimos muy mal, estábamos muy atrás, el equipo nos costaba salir y intenté salir con dos arriba para hacer una presión un poco más alta, pero bueno, creo que el problema ya no fue de los puntas, el problema fue de que nos faltó interpretar, nos faltó un poco de talento en la transición y así pues es complicado en un campo como este contra un equipo que aquí se maneja bien y bueno, pues no tuvimos opciones. De esta hora, Javi, parece que la defensa de tres, no sé si era por nombres, por los chavales, pero da como sensación de inseguridad, de no estar convencidos de que hay muchos huecos, no sé si es por los nombres o por el sistema en sí. Bueno, también jugamos con tres el otro día contra la gimnástica los primeros 25 minutos y no estuvimos todos en campo de ellos, al final no es una cuestión de tres, es una cuestión de equipo y hoy nos costó, fuimos un equipo, nos costó con balón, sin balón hoy no estuvimos con la chispa esa de apretar de otros días que luego eso te da confianza para seguir transitando y no, no es una cuestión de inseguridad de tres atrás o de cuatro, es una cuestión de que hoy el equipo con balón no estuvo cómodo y luego pues que tampoco tuvimos la intensidad que requiere venir a un campo de estos. A mí me dio la sensación también que al equipo le ha faltado físico para la pelea con el Lealtad, en altura, en kilos, en decisión a ir a los balones divididos, es verdad que el Racing tiene muchísimas bajas, lo que se quiera, pero ha habido momentos en que os han superado por arriba y por abajo. Sí, también aquí el Lealtad en su campo son fuertes, es un equipo muy físico, nosotros creo que veníamos también con más carga que ellos, hoy hicimos la sesión por la mañana, ayer hicimos la sesión también muy fuerte y eso, quieras o no, las piernas no están frescas para esas disputas, para esos duelos, pero sí, bueno, está claro que ahí el Lealtad se maneja bien, que nuestro fútbol es otro y no te voy a decir que no, fueron superiores en esa faceta. ¿Saúl está lesionado? No, Saúl habíamos, por precaución, que jugara 30, Álvaro 30, Cejudo 30 y Mira 30, o sea, fue un tema de que al final son gente que está, Cejudo tenía el tema de los puntos aquí, de la herida del otro día, Álvaro está un poco cargado y Saúl pues es la primera vez, la primera sesión que completó fue ayer y bueno, pues planteamos que jugaran todos 30 minutos por eso. Pues casi fue de lo menos malo lo de Saúl, ¿no? Su media hora, su primer cuarto de hora sobre todo. Sí, 10, 15 minutos muy buenos, ahí hicimos mucho año por este lado, pero al final para que a Saúl le llegue el balón en ese lado es porque el balón viene en el lado débil y pues estábamos bien colocados, lo supimos traer bien aquí para que él encare uno para uno y como te digo, los primeros 10, 15 minutos fueron muy buenos, creo que tuvimos tres ocasiones muy claras, sobre todo con personalidad salimos, pero luego en este campo no te vale 10, 15, en este campo hay que competir, yo este campo lo conozco bien y este campo tiene que competir todo el partido y hoy, bueno, pues fue un partido pretemporada donde tampoco fuimos capaces de competir, pero bueno, tampoco me preocupa, me preocupa que el lunes sigamos entrenando con la misma intensidad y con la misma ilusión que lo estamos haciendo y seguir preparándonos para este año que va a ser bonito, pero duro por el formato. Desde la última vez que hablamos han llegado dos jugadores, uno es Villapalos, hace falta físico, centímetros, yo no sé dónde le quieres, ¿en el centro del campo, de peor defensivo, como central? Bueno, Alberto es un jugador que este año ha jugado todo prácticamente, por delante de la defensa, yo creo que nos da las dos posiciones, nos da central y nos da pivote, ya se verá, a mí creo que nosotros vamos a tener buenos centrales, vamos a tener buenos pivotes y lo que tenemos que ver es estructurar el equipo en base a lo que consideramos mejor, entonces ya se verá un poco también la gente que vaya viniendo y demás, pero me gustan las dos posiciones, aunque el último año en el Baleares ha estado muy bien ahí por delante de la defensa. ¿Crees que esto es un toque de atención para ir con más fe a lo que resta de mercado? Es decir, que primera prueba seria, seria de verdad, en un campo de segunda B contra un rival de segunda B y sacan los colores, digamos que en el puente de mando del club deben tomar nota de esto? Bueno, yo creo que tampoco hay que volverse locos, es el cuarto partido, como te digo, vinimos con más carga que Lealtad, Lealtad está con más chispa porque no, bueno, al final hoy no entrenó por la mañana y quieras o no eso se nota, pero tampoco hay que volverse locos, yo creo que son conscientes de que nos faltan gente, de que al final vamos a competir en una categoría dura, en un grupo duro y que el formato de la competición no te deja este año tener, no te puedes permitir derrotas de estas como te las permitas, ya no es una cuestión de que tienes que hacer una buena clasificación en regulares, que cuentan todos los puntos, entonces tienes que intentar ir a ganar a todos los campos. Yo creo que son conscientes de que falta mucha gente por venir y a partir de ahí seguro que ellos sabrán lo que tienen que hacer para junto con los chavales, que yo sigo confiando a muerte en ellos, día a día mejoran y sé que pruebas como esta les van a hacer todavía crecer y no se pierde la confianza tampoco en ellos. Tú estás tranquilo entonces, míster, porque lleguen fichajes. Sí, sí, estoy tranquilo, como te dije, nosotros tenemos una propuesta, estructuramos una plantilla, sabíamos que iba a estar gente en la cantera, que iba a venir gente y que íbamos a hacer alguna promesa como Isma Ventic, que seguro que vendrá también algún otro chaval joven y estoy tranquilo, sé que el club, los que faltan, van a ser responsables para fichar lo mejor posible y esto empieza dentro de un mes, quedan todavía casi cinco semanas y lo que tenemos que hacer es seguir entrenando como lo estamos haciendo, con la misma ilusión, con el mismo compromiso y a partir de ahí seguro que los que vengan se van a acoplar bien porque el equipo tiene mucho ritmo, no os lo demostra hoy, vosotros lo veis ahí en el día a día, el equipo hoy no demostró el ritmo que tiene y bueno, pues seguro que con los que vengan se van a acoplar bien y vamos a ser un equipo competitivo. Arriba con Adrián Balboa, no sabemos usted de lo que va a dar de sí, ¿está satisfecho con John Ander, con Siberio? ¿Esperas otro delantero? ¿Alguno podría salir? No lo sé, no sé si eso no son cosas mías, yo estoy contento Sibe es un delantero de área, hoy no hemos llegado por fuera para que le metieran balones ha tenido una de cabeza que ha rematado, que bueno, pues no la ha metido, que normalmente esas las mete, estoy contento y John es un delantero que hace dos años aquí en el Racing y hace tres en la Morevieta lo ha hecho muy bien, ha hecho goles en las dos temporadas y de Balboa, pues yo lo que espero es que a ver si puede venir cuanto antes para aclimatarse lo antes posible y bueno, si va a venir un delantero o no, eso no son cosas mías yo lo que sí que te digo es que ahora mismo los delanteros que tenemos vamos a sacarle rendimiento y que estoy contento con ellos. Vale, Javi, ¿qué sensaciones te deja volver a la que fue tu casa? Bueno, buenas, al final aquí siempre es agradable venir, como quien dice yo me crié aquí como entrenador, cuando vine del Oviedo Cadete aquí en tercera con un equipo complicado en una temporada que el club estaba en una situación muy compleja, conseguimos quedar campeones en tercera, subir y luego en segunda B, pues bueno, conseguimos la primera permanencia de la historia, conseguimos hacer la mejor clasificación de la historia y sobre todo lo que conseguimos es poner la lealtad en el mapa de España y bueno, pues contento y contento de que el club, pues mira, hoy se ha podido ver un gran ambiente, que compita otra vez en segunda B y ojalá, pues se pueda mantener aquí porque para mí como un leal más estaría contento por ese dato. Entonces seamos lo mejor y muchas gracias. Gracias.